Yo leo el currículum desde una visión, digamos como un texto, siguiendo un poco a William Pinar, más de carácter político, histórico y epistemológico, que nos van representando aspectos generales e intencionalidades sobre lo que se quiere hacer en el ámbito educativo. Bueno, esa es la finalidad, qué mexicano se pretende formar con el nuevo modelo educativo. Y cuidado con las letras chiquitas, porque es qué identidad trata de imponer el nuevo modelo educativo. Y esto yo lo voy a tratar de ver, como decía, desde una perspectiva más filosófica, a pesar de que el INCO en sus estadísticas, que Alejandro Marx ha criticado con mucha exactitud sobre las futuras profesiones, declara que la filosofía y la ética son las menos pagadas, las más pobres, pero bueno, entonces seremos los más pobres y de ahí hablaremos. Pero bueno, qué educación, y lo voy a tratar de contestar tomando en cuenta esa idea de currículum y las tres grandes ejes que nos hizo llegar Ana Laura, la doctora Gallardo, que creo que son importantes para tratar de comprender el currículum desde otra perspectiva. Yo lo traté de concentrar porque nos hizo varias preguntas muy complejas, muy interesantes, y que me han hecho reflexionar y que traté de sintetizar. Una es el lenguaje pedagógico y político, que yo aquí resumo como que es la pedagogía del emprendedurismo. Yo uso esa palabra que tanto les gusta a los emprendedores porque es re fea, entonces aprovecho para darle fuerza. En relación al currículum y la sociedad, lo que voy a tratar de mostrar es cómo el nuevo modelo educativo en su dimensión curricular lo que promueve es una sociedad del conocimiento y la formación de lo que se considera cognitariado. Es decir, una nueva clase de trabajadores basadas en las habilidades cognitivas que tienen ciertas características como trabajos fragmentados, imposibilidad de identificación de clase, imposibilidad de organización colectiva. Implementación y contenidos, quisiera trabajar las emociones brevemente y la nueva idea de sociedad que requiere una sociedad de conocimiento que es la del voluntarismo social y que están claros de esa manera. Entonces, trataré de darle respuesta, pero necesito hacer una pequeña introducción en relación al carácter histórico del currículum que ya lo han demostrado con mucha claridad Mariela y Cati y no quiero profundizar, pero yo lo veo aquí como es un resultado de un largo proceso histórico sobre las políticas de la calidad educativa. Hoy no se discute calidad educativa y hoy lo puede uno ver en Peña Nieto, pero también Maduro hizo una consulta por la calidad educativa, pero ya no se discute qué es, cuando yo creo que es la primera. Después, llevamos muchos años, décadas, de nuevas estructuras de control del sistema educativo, donde por supuesto la Ley de Servicio Profesional Docente y desgraciadamente buena parte de la razón de la creación del INE son partes de este control. Y en la dimensión pedagógica, acá hago un resumen, pero ya lo explicaron con mucha, mucha claridad las dos doctoras que me antecedieron, tiene un cambio importante de contenidos por habilidades, una cultura emprendedora emperifollada con lenguaje pedagógico de la escuela nueva, o sea, retoman muchos elementos de la escuela nueva en la dimensión pedagógica, pero en realidad están vaciadas de contenido. La educación centrada en la relación pedagógica pasa a entender la educación como política pública, y no digo que no sea importante ver la política pública, pero la relación de aula, de formación del sujeto, quedó totalmente relegada por la lógica de la política pública. Y lo que quiero decir aquí, brevemente, es que es un largo cambio cultural que promueve principios de justicia social que no se basan en la solidaridad estructural, los derechos laborales colectivos, la salud pública, una educación pública también, vivienda, que hoy son catalogados de populismo, sino que es el desempeño individual y que ya trabajó Cati y no voy a profundizar. Pero el objetivo de esto es naturalizar en nuestros futuros ciudadanos, como dicen, pero sobre todo en nuestros estudiantes, la idea de que la meritocracia produce desigualdades justas, y por lo tanto deben ser tolerables. ¿Por qué? Porque es el desempeño del individuo y no de la estructura social la que produce esas desigualdades. Bueno, estos elementos históricos que me han ido muy rápido, para contestar lo que me dice también lo que nos pregunta Ana, lo voy a concentrar también en tres elementos básicos que todo sistema educativo hace. Todo sistema educativo da competencias, da habilidades, da capacita para un trabajo o para una idea de lo que puede ser el trabajo. También socializa en una cultura común, mucho, por ejemplo, de la enseñanza de la historia, históricamente pues está basada en la idea de identidad mexicana y los valores de civismo, que eso ha ido modificando. Pero tiene así. Y luego, por supuesto, desarrolla procesos de subjetivación y de identidad muy variados. Y los tres que propone aquí es el nuevo modelo, el trabajador eficaz, el ciudadano participativo y el sujeto integral libre y creativo por recibir una educación socioemacional. Pero yo lo que digo es que lo ideal, todos los sistemas lo hacen, lo ideal es ser un equilibrio entre esos tres elementos. Es muy difícil mantener o hacer un currículum con esos tres elementos. El nuevo modelo educativo se va de lleno a la capacitación, a la capacitación cognitiva de los trabajadores del futuro. Y ahora lo voy a tratar de demostrar. Bueno, voy a empezar por el lenguaje. ¿Cómo es el lenguaje pedagógico? Bueno, pues es una mejurje más o menos así. Y no es lineal, no es más, más, más. O sea, va y viene y va para allá. Los organismos internacionales, la OCDE, por supuesto, pero también la UNESCO, cuando uno ve los fondos y las propuestas del programa Educación para Todos, hay muchas similitudes. El Banco Mundial también, aunque tienen sus diferencias, tienen similitudes. En el nuevo modelo educativo, por supuesto, el mundo empresarial ha sido fundamental. Y mexicanos primero ha cumplido un papel muy relevante. Y ahora, con el nuevo foro de 10 por la educación, pues ahí ya los podemos ver todos. Entonces, 5, 2. Pero acá pongo uno que no está en la 10 por la educación, que es la Fundación SM, que ha jugado desde mi perspectiva, y todavía requiere investigaciones, un papel fundamental en el diseño curricular. Casi, casi yo diría que es la pedagogía SM, que es y tiene que ver con Elisa Bonilla, que fue directora de Fundación SM, que estuvo en el diseño curricular, y muchos de los especialistas, o por lo menos varios que conozco, que hicieron los programas de estudio para las asignaturas, son autores del libro de SM. Eso supongo que en la secundaria y en el gran mercado de libros de texto implica una ventaja competitiva significativa. Pero bueno, hay que tener presente, ellos se mantienen en un lugar detrás, pero están en lugares de decisión muy importantes. Y también, por supuesto, el Ministerio de Educación, que es la SEP. Pero también muy importante estamos nosotros investigadores educativos. Por supuesto, no somos para nada homogéneos, pero hay en el INE investigadores educativos, hay grandes expertos educativos que defienden la razón. Y el PIPE es un programa de Interdisciplina de Políticas Educativas que es un lugar central, es una especie de sintank académico, que son gente muy valiosa académicamente, saben lo que hacen y producen, y eso va construyendo el discurso. Entonces, esta idea que los… y ahí pido un discurso, porque quizás estoy un poco enojado con el nuevo modelo educativo y suponen que los académicos tenemos que ser fríos y objetivos, pero no siempre me sale. Pero aquí lo que tenemos es que hay parte de la investigación educativa que es muy responsable también de los nuevos discursos pedagógicos. Y ahora vamos a ver el lenguaje. Y como es un discurso político, voy a poner puras cuestiones actualizadas. En la primera tenemos a Ángel Gurría, que justo ayer estaba citado, y les puse algunas citas. La reforma educativa es fundamental para el futuro del país, por cuestiones técnicas me voy a quedar ahí. Pero el futuro del país y las competencias, ya no solo las habilidades emocionales, serán fundamentales para la autoestima de nuestros ciudadanos. Pero vean, a partir del discurso de Andrés Manuel López Obrador sobre la cancelación de la reforma, el lunes, Claudio X. González, cancelar la reforma educativa equivale a cancelar un mejor futuro para México. Al día siguiente, meade, no Manuel, no vamos a permitir que canceles el futuro de nuestros hijos y de México. Como que hay similitud, o sea, hay bastante, y no se trata solo de poner la agencia, sino la definición de que solo hay un futuro posible, y ese futuro posible es la reforma, una sola forma de ser mexicano, porque si no, es regresar al pasado, ya toda esa maldad que ha caracterizado al sistema educativo. Pero luego está lo importante, lo que quiero resaltar también, ese futuro implica, Aurelio Vino también sale y dice, porque este es antes del discurso del domingo, si no fue en la contestación que le dieron a 10 por la educación, dice, Meade ganó la batalla cultural. ¿Cuál batalla cultural? La que dice Blanca Heredia del Pipe, ¿sí? Que es que la clase media es la interesada por la cultura, por la calidad educativa, porque es la única que puede tener movilidad social. Entonces, dice, bueno, Andrés Manuel tiene que jalar a la clase media prometiendo calidad educativa y no cancelando la reforma, pero aquí tenemos elementos culturales importantes. ¿Sí? Este discurso que dices, ¿qué tiene que ver con el nuevo modelo educativo? Pues son ellos los que lo hicieron, y no es que sea un complot, todas las sinergias que piden el modelo educativo, las tienen ellos de manera incluso no necesariamente concertada. Me voy a apurar porque vamos a aprovechar los 1960 millones de pesos que gastaron en dibujitos para ver esto. Y ese es el cambio cultural, no sé si se alcanza a ver, pero dice, vivimos en un mundo que cambia y que, uy, aquí no alcanzo a ver, y que, bueno, nos desafía todo el tiempo, ¿no? No queremos, ahí dice, para aumentar, uy, no, se ve mal, pero bueno, ahí lo importante es conocimientos claros y al final del otro, que es como terminaban la gran mayoría de los spots, con el nuevo modelo educativo estamos listos para competir aquí y en el mundo. ¿Sí? Esa es la filosofía de la sociedad. ¿Qué futuro? ¿Qué política? La sociedad del conocimiento. ¿Sí? Eso es importante. La sociedad del conocimiento se da como el futuro deseado y es el presente en el que estamos a pesar de haber una homogeneidad, perdón, una heterogeneidad en México enorme. ¿Sí? Entonces, sigo con el lenguaje. ¿Qué aparecen? Palabras, ¿sí? Que están muy claras. Servicio comunitario u orientación de servicio, que es una propuesta directa de la OCDE, en aquel de la naturaleza del aprendizaje, claramente dicen que los valores sociales no hay que enseñarlo a partir de los derechos sociales, hay que enseñarlo yendo a la iglesia los domingos y dando la alimentación a los homeless o a los indigentes en términos nacionales. Yo nada más les resalto el de orientación de servicio aquí y el de sujetos emprendedores porque tiene que ver con las habilidades socioemocionales y los derechos sociales que no me van a dar tiempo de trabajar pero de todas maneras los menciono. Pero les subrayo varios, flexibilidad del pensamiento, las habilidades emocionales, pensamiento crítico entendido como análisis, no es la escuela de Frankfurt lo que está aquí, es, ¿sí? Vamos a analizar textos y la orientación de servicio. Ahora, ¿cuáles son las competencias que requiere un trabajador eficiente en el nuevo, en esta sociedad del conocimiento en la que estamos en nivel global y México está, ¿sí? Es decir, aquellos trabajadores que solicita la gran empresa. Otra vez, IMCO, pensamiento crítico, creatividad, inteligencia emocional, orientación de servicio, flexibilidad cognitiva. Híjole, como que la filosofía del nuevo modelo educativo no me gusta, ¿sí? O sea, está claro que lo que se está formando son nuevas formas de sujeto a partir de ciertas concepciones de habilidades que responden a un mercado laboral específico que es, ¿sí? El de las empresas y que mejor en el capitalismo contemporáneo de la sociedad del conocimiento que formar mucha, mucha, mucha base de trabajadores, ¿sí? Para tener de dónde escoger, ¿sí? Porque recuerden que el capitalismo contemporáneo requiere del desempleo para poder funcionar. El sueño del empleo total está, del pleno empleo está bastante fragmentado. Entonces, hay elementos del cognitoreado, en Negri y otros autores se pueden ver, trabajo basado en el conocimiento, fragmentado entre ellos, incapacidad de organización colectiva, flexibilidad laboral, es, salió, ya no me acuerdo del autor, pero salió un artículo en Reforma que decía cuando AMLO proponía, sigue proponiendo acceso universal a la educación superior, decía, taxistas sí, doctores no, ¿sí? Esa es la filosofía del sí, nuevo modelo educativo, ¿sí? Estoy en aspectos filosóficos, entonces, ahí entran en juego elementos importantes, o sea, estamos una especie de Uber cognitivo de manera significativa. Tres minutos, bueno, voy a terminar, las habilidades socioemocionales, les recomiendo, no sólo porque participamos ahí todos en el libro, pero ahí están, por ejemplo, lo que trabaja Patricia Mar Velasco sobre las habilidades socioemocionales y lo dice con mucha claridad, se vacía de contenido emocional, ¿sí? Para controlar a los alumnos y sus emociones, porque se ve el estudiante desde el déficit, desde el riesgo, desde el que está en falta, de que el que va a ser el sujeto problema y tiene que controlar, ¿sí? No se usan, como dice la escuela nueva, las emociones para el logro de aprendizaje, para el desarrollo de los elementos pedagógicos, cosa que muchos maestros hacen cotidianamente sin que se lo tenga que decir el nuevo modelo educativo, sino que lo que tenemos es el control de esas emociones, entonces nos van a quedar niños con la emoción y la capacidad emocional de transmisión como la de MAD, ajá, muy técnicos, muy buenos en esos aspectos técnicos y una vitalidad y un sentido estético de la vida bastante pobre, ¿sí? Sobre la formación ciudadana, lo que quiero hablar es que en vez de ver el problema ciudadano como problemas de desigualdad económica, violencia, lo que se ve es una falta o pérdida de valores, en el Bestia del Bronco se puede ver o en la Margarita, en Margarita Sábala estaba con mucha claridad, pero el problema no es la violencia, el sistema económico o el saqueo de nuestros gobernantes, es una falta de valores, una falta de crecimiento ético, es una falta de cultura emprendedora, ¿sí? Participación ciudadana, bueno, ya lo mencioné, se trabaja mucho de esa manera, no tengo tiempo de ver todos los contenidos, pero ahí los podría sacar y luego que hay que cambiar, ¿sí? El comportamiento individual, el cambio va por ahí, ¿por qué? Porque la estructura y desmantelación de la solidaridad estructural en México ya es tan fuerte que ya esa para ellos ya se logró cambiar, ¿sí? Entonces, el comportamiento individual debía haber puesto ese meme tan famoso que decía cambia tú primero, ¿no? Aunque no puedas cambiar el precio de la gasolina, ¿no? Era algo así que decía. ¿Cuántos cambios en uno mismo baja en la gasolina? Sí, exacto, a los cuántos cambios en uno mismo se logra bajar el precio de la gasolina, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir es que filosóficamente lo que se ha hecho es no discutir, por supuesto, metieron la policía, los toletes, ¿sí? Hacer una reforma educativa con la policía como actor importante es muy significativo, con toda la violencia del Estado para hacer una reforma y no discutir los cambios culturales que promueve el nuevo modelo educativo a largo plazo, cambios culturales con los que yo difiero. Por supuesto, habrá gente que esté a favor, pero yo creo que eso no responde a la variedad cultural y la pluralidad del México contemporáneo. Muchas gracias.